Corillo, ¿qué es la que hay? Les saludo a su amigo Elbal Torres Y usted sabe, Elbal, el fanático que más sabe de lucha libre Corillo, ayer en las redes sociales pasó algo sin precedentes Algo que yo nunca había visto en mi vida Por lo menos en el tiempo que llevo, ¿verdad? Como influencer se puede llamar de lucha libre Ayer Lawes subió un video donde May Mendoza coge a Baltasar Bruno Y le dice que tiene que hacer un trabajo, que tiene que terminarlo Pero Baltasar le dice que si no le demuestra o le da evidencia De que la persona a quien Mendoza tiene secuestrado, está viva Él no va a hacer ningún trabajo May Mendoza lleva a Baltasar Bruno a un cuarto Donde hay una mujer secuestrada, no sé quién es Se parece a Wendy, la árbitro de Capitol No sé si es Wendy la árbitro de Capitol, pero me parece Salió un moralista o un fanático religioso atacando al agua y se ha hecho bastante viral Varios compañeros lo están compartiendo, varios fanáticos lo están compartiendo A medida de chiste A mí por lo menos A mí por lo menos El ángulo no me gustó Si te soy bien sincero Ese tipo de nivel de novela De secuestro Y No porque esté dando mal ejemplo Pero esto es lucha libre Esto es lucha libre Pero son ángulos que no machean con la lucha libre Que lo llevan a un extremo que no se ve bien Esto me recuerda mucho al famoso ángulo de la pistola de Brian Pillman y Stone Cold Fue algo que causó conmoción El tiro No se sabía que había pasado Esto está causando jebuelo Que hay gente diciendo sobre el maltrato de la mujer Y un montón de estupideces Volvemos a lo mismo Esto es lucha libre Es la novela de los hombres, corillo Hay parte que se lleva en el cuadrilátero Que es la parte principal Que es la lucha Y hay otro que es la historia que nos llevan Vuelvo y digo Quizás la historia no es la más correcta Quizás la güe debe considerar Eliminar esta historia O darle un twist diferente O soltar a la mujer ya Y que Baltasar Bruno acabe con todo el mundo Y no sé No sé, corillo Déjenme su opinión Sobre este ángulo del secuestro Del familiar O la novia O la hermana De Baltasar Bruno Por parte de May Mendoza Y la creación que están teniendo varios moralistas A través de la GD Chequeamos, corillo No sé, corillo O la novia Antes de la gala No sé, corillo No sé, corillo